Y su retador y contendor inmediato es el 4, Automatic Pilot. Al darse la partida, la parte de afuera, el número 4, Automatic Pilot, se va a huir a la delantera. Case Lott está segundo, el 1, adentro, y en el tercero está el 2, John Mike. Cuarto queda el 3, Flash Estate. Tratando de huir al frente, Automatic Pilot, el caballo está atravesando por buena condición, y está tratando de huir al frente, a ver si puede llegar antes de que lo alcance John Mike. John Mike pasa al segundo ahora, y se lanza en persecución en esa primera curva, inmediatamente entrando a la recta lejana del número 4, Automatic Pilot. Automatic Pilot con Edwin Bolinari, John Mike con E. Cancel. Ventaja de 5 cuerpos en este momento se va reduciendo. Sigue Automatic Pilot, un ejemplar russo, y le presenta ya el ataque cerca, el número 2, John Mike. Vuelve ahora el jinete y despega nuevamente a Automatic Pilot con dos cuerpos y medio. El número 4, Automatic Pilot, pasando el poste de los 800 metros, doblando la curva de los 700 metros finales. Sigue despegándose, está tratando de echar el resto. Voy a sostenerme aquí al frente, no quiero que me alcance John Mike. John Mike vuelve nuevamente adentro. John Mike ahí está atacando, digo, a la parte de afuera, en los 500 metros de carrera, a los finales, en los 400. Se defiende Automatic Pilot. John Mike pasa nuevamente ahora a la delantera. Se fue al frente John Mike al doblar la última curva con E. Cancel. Recuerdan, este caballo fue el caballo de los problemas con Tempro Hill. En el pasado programa del pasado sábado le enseñamos cuando Tempro Hill, el jinete Tempro Hill, le dio dos o tres veces con el fuete a John Mike en los últimos metros de llegada. Pero en esta ocasión no tiene inconvenientes y se despega y gana con 1.46.2 con la monta de E. Cancel, el 2 John Mike, segundo el 4 Automatic Pilot. Gracias por ver el video.